Muy buenas noches, el ministro Juan Luis González Alcántara ha presentado un proyecto que propone la invalidez parcial de la reforma al Poder Judicial. Este proyecto sugiere la inconstitucionalidad del voto popular para elegir a jueces y magistrados federales, así como locales, lo cual implica la prohibición de remover masivamente a todos estos funcionarios. De igual forma, se declararía la inconstitucionalidad de los jueces sin rostro, el recorte sarahelal para jueces y magistrados en funciones, algunas facultades del Tribunal de Disciplina Judicial, la inatacabilidad de las decisiones de este órgano y la prohibición de suspender normas generales por medio de amparos. Desde luego hay otras cosas que sí declara constitucionales, como la remoción y la elección, y esto es muy importante, de los ministros de la Suprema Corte de la Justicia y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para discutir este proyecto del ministro González Alcántara, de sus alcances y de por qué Morena no quiere aceptar, acatar lo que podría ser esta decisión de la corte que se tomará el próximo martes. Saludo a los representantes, a los militantes de los partidos políticos. De Morena nos acompaña Julieta Ramírez. Julieta, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Leo, gracias. Gusto de saludarlos. Ibran Ramírez, ¿cómo estás? DMC, ¿cómo estás? Todo bien, Leo. Buenas noches. Gracias. Y Damián Cepeda del PAN. Damián, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto acompañarlos. Pues vamos a dar una primera ronda, si les parece, de qué opinan de este proyecto de González Alcántara. Y luego vemos si vale la pena aceptarlo o no aceptarlo. ¿Por qué? Julieta, ¿tú cómo viste este proyecto del ministro? Pues mira, me lo traje. Sí, son 366 páginas. Ya lo leíste. Todavía no he terminado. Son 366 páginas de verborrea del ministro. Claro, porque, fíjate, tiene que hacer una argumentación tramposa, incluso soberbia, para justificar por qué ahora sí le tienen que meter mano a la Constitución o por qué ahora sí pueden. Fíjate, reconoce aquí el ministro que nunca antes, que nunca antes se le había podido meter mano a una reforma a la Constitución o a la Constitución misma. Sí. También dice que impugnar reformas a la Constitución tendría que ser, sí, en casos excepcionales. O sea, él mismo lo admite. Luego, fíjate, aquí luego se pone sabroso porque dice que no hubo violaciones al proceso legislativo. Sí, en las formas. Muchos alegaron que no hubo. Bien. Pero invalida la renovación del Poder Judicial porque para él hay que basarnos en las garantías de permanencia en el cargo y estabilidad salarial de las y los juzgadores. A lo cual estoy totalmente en desacuerdo y es una ilegalidad. ¿Por qué? Porque las y los juzgadores no son trabajadores y no son titulares de derechos humanos porque ellos son los que ostentan el poder judicial. Ellos no pueden ser como tal sujetos como poder de derechos humanos, sí como ciudadanos, más no como ostentantes o titulares del poder. Y también invalida las facultades del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Qué conveniente. Algunas cosas, las que no le gustan, dijo, no, pues aquí me las recortan. Y además argumenta que sí se puede revisar a través de una acción de inconstitucionalidad que porque algunos párrafos de esta reforma son de carácter electoral y que por lo tanto, como son de carácter electoral, una acción de inconstitucionalidad tiene que ver cuando una norma se opone a la Constitución. Entonces lo que hace el ministro es decir, es que hay pedacitos de la Constitución que también son una norma general. Entonces la baja y dice, por eso sí puedo entrar a calificar. Pero partiendo de que nunca antes se había podido hacer esto. Ni siquiera en la reforma energética de Peña Nieto, cuando nosotros no estuvimos de acuerdo, nos permitieron que se le metiera mano. ¿Por qué ahora sí? Porque viola sus intereses, simplemente. Por cierto, sí declara constitucional la remoción y la elección de los ministros de la Corte y de los magistrados del Tribunal Electoral. Eso sí. Unos sí y unos no. Exacto. Dice, unos sí con la elección y otros no. Más bien lo que está poniendo en la mesa, en mi opinión, el ministro, es una salida política más que jurídica. Jurídica, pues como que hacen malabares ahí para tratar de justificarlo. Pero, en fin, quiero tu opinión, Gibran Ramírez. Sí. La verdad es que es extraño escuchar a Julieta diciendo que cuando nosotros controvertíamos la reforma energética de Enrique Peña Nieto no nos dejaron hacerlo. Porque es verdad, es un punto de vista que sosteníamos, que algunas reformas pueden ser inconstitucionales, algunas reformas constitucionales pueden ser inconstitucionales. La diferencia es que algunos seguimos sosteniendo ese punto de vista, porque era sincero, y otros, llegando al poder, lo han cambiado. Es un viejo debate jurídico y, por lo menos desde 2007, la izquierda ha estado a favor de ese criterio, porque además es congruente con los compromisos en derechos humanos que ha hecho nuestro país. Hay cosas que no se pueden echar para atrás en la Constitución y algunas reformas que sean incongruentes con ello tienen que ser echadas atrás. El poder legislativo no es un poder constituyente, es un poder reformador y hay ciertas cosas de la Constitución que tienen que mantenerse en pie. El argumento en el constitucionalismo mexicano es de larga data, sobre todo en el caso del juicio de amparo. Ignacio Vallarta, que era el gran defensor del juicio de amparo como una institución mexicana original, decía que el juicio de amparo es más potente que la veas corpus, es decir, esta disposición originada desde la carta de Juan Cintiarra, por ahí de 1215 o algo así, seguramente, que me equivoco, que protege la libertad de los ciudadanos ante abusos del poder. Decía Vallarta que el amparo es superior porque no solamente protege las garantías de los ciudadanos en lo particular, sino que protege y garantiza a la Constitución misma contra disposiciones que vayan en sentido contrario. Esto es lo que está sobre la mesa, 200 años de constitucionalismo mexicano y debo decir que es el cambio al juicio de amparo más importante que se ha hecho, por ejemplo, esto que vimos el día de ayer, que fue una aberración. Ya estás diciendo la reforma de la superioridad. De la supremacía. De la supremacía del poder reformador de la Constitución, ¿no? Así es. Ni siquiera Porfirio Díaz se atrevió a meterle mano a ese nivel y los reclamos que se hicieron entonces no encontraron oídos abiertos porque decían que tenían una supermayoría, y que solo había habido dos votos en contra. Eso antes de que los derrocara una revolución. Muy bien. ¿Cómo viste, cómo has visto este proyecto de González Alcántara? Muy interesante. A ver, yo me quiero ir al fondo, ¿no? Porque suelen quedarse como en temas genéricos y que el pasado y que no sé qué yo. A ver, al fondo del asunto. La pregunta que está en la mesa es, ¿el poder debe tener límites, sí o no? Yo creo que sí, aunque sea el poder reformador constituyente y el proyecto del ministro coincide. Yo arranco y empiezo diciendo que acepto totalmente que el criterio antes había sido histórico de que no se podía revisar eso. También debo decir que solo tres asuntos habían llegado con trámite, ¿no? Cinco se habían presentado y tres se les había dado, digamos, entrada. O sea, tampoco es como que vaya el antecedente, ¿no? Y había habido votaciones divididas. Pero quiero decirle a quien está escuchando que es normal que los criterios evolucionen a favor de los derechos humanos a partir de la reforma del 2011 particularmente, en donde están obligados todos a interpretar siempre a favor de los derechos humanos. Por ejemplo, si nos quedáramos con criterios inamovibles, no hubiéramos avanzado en equidad de género. En temas de mujer fueron cambiando los criterios. En temas de defensa de derechos indígenas también. En temas de derechos colectivos como salud, educación, medio ambiente también. Y es deseable. Entonces, es una muy buena noticia. ¿Cuál debe ser el límite al poder constituyente? En mi opinión, y coincido con el proyecto, uno, los derechos humanos. Por más poder constituyente que seas, no le puedes quitar derechos humanos. Aunque vote el 100% del Congreso. ¿Por qué? Porque está prohibido por el artículo primero constitucional y el principio de progresividad a partir de 2011. No puedes. Seas quien sea. No se puede. El segundo límite que está poniendo en la mesa el ministro, y creo que es bastante interesante y en el mundo, es normal, por cierto, es, él argumenta, hay unas cláusulas pétreas en algunos lugares expresamente puestas y en otros implícitas, en donde hay temas fundamentales, principios fundamentales, constitutivos, en este caso la República, que no puedes mover. Morena y Aliados argumentan mucho el artículo 39 y el 135, que dice que el pueblo tiene derecho a cambiar su forma de gobierno en efecto, y el 135, ¿cómo la puedes cambiar? Cambiar, reformar, no sustituir la Constitución. Y eso ha estado en debate en partes del mundo. Resulta ser que hay un artículo 40, que dice, el pueblo originario dice que nos debemos de constituir una república representativa, democrática, laica y federal. Esos son los principios fundamentales que son inamovibles. Y hay un artículo primero que defiende los derechos humanos. Entonces, lo que el ministro propone, que yo coincido, es, claro que puedes reformar, pero no puedes cambiar la esencia de nuestra república, que es ser una república democrática, laica, federal y representativa. Te reías, te reías, Julieta. Sí, es que las cláusulas pétreas no aplican en nuestro país, no tenemos ese sistema en México. Pero, bueno, independientemente de eso, diría lo siguiente. A ver, los principios que se consagran en nuestra Carta Magna, ¿no se están transformando con esta reforma? Seguimos siendo un país que se sigue llamando igual, seguimos teniendo división de poderes, seguimos teniendo, seguimos teniendo 32 estados de la república, seguimos siendo una república laica, federal, democrática. Eso no cambió. Lo único que cambió es el método para que ahora se elijan a las y los juzgadores. Eso es lo único que se transforma en esta reforma, que si los principios no se tocan, son inalterados. Ahora bien, el caso de los derechos humanos coincido en que son progresivos. Cuando sí, se habla de mujeres, cuando se habla de comunidades indígenas, cuando se habla de los grupos y los gobernados en este país, a los ciudadanos, a las ciudadanas. No, por supuesto que no, cuando se trata de los titulares de un poder de nuestro país. Ahora bien, nunca antes, sí, se había buscado controvertir la constitucionalidad de la Constitución. Lo buscamos, la izquierda, ante Peña Nieto. Termina, 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 perdón, Julieta, venga. En México tenemos cuatro medios a lo que se le llama los medios de control constitucionalidad. Uno es el amparo, otra es la acción de inconstitucionalidad, otra es la controversia constitucional, otro es el veto. Ese le corresponde al Ejecutivo. Bien, pues las sentencias y las jurisprudencias de la Corte son muy claras porque especifican, no existen medios de control de constitucionalidad para la Constitución. O sea, una acción de inconstitucionalidad para promover la inconstitucionalidad de la Constitución es un absurdo, es un tremendo absurdo. Ahora bien, si quieren transformar la Constitución, si quieren, si no les gustó la reforma, la realidad es que tienen todo el derecho del mundo de que no les haya parecido alguna parte de la reforma. Eso es inobjetable. Ahora bien, el método para reformar la Constitución es a través del poder legislativo y las dos terceras partes. Consigan las dos terceras partes, salgan a la calle, vayan a tocar casas y construyan un nuevo acuerdo social, logren las dos terceras partes y transformen la Constitución. Ese es el único mecanismo. Lo demás es un acto ilegal. Y en todo caso, quienes están invadiendo facultades y rompiendo con la división de poderes son tanto el Poder Judicial como los voceros del Poder Judicial, es decir, el PRIAN. Muy bien, Gibran. Bueno, pues no sirve que ganemos diputados y senadores y después, con la farsa de la sobrerepresentación y con presiones políticas sobre los tribunales, nos los van a quitar. Un diputado que ganó MC, de los 300 distritos. No, 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 ganamos 27 diputados. Ganaron un diputado, un distrito, todo lo demás es plurio. Y eso solamente porque hicieron una trampa en los convenios de coalición. Ganamos con sus reglas, en su cancha y con su árbitro. Que termine, venga, Gibran, venga. Perdón, pero no, la mayor parte de ese INE lo puso morena. Entonces, no, venga, con que el árbitro... Está buena la maroma. Está buena la maroma. No, no, sí, los propuso morena. Son las reglas que dejó el PIB. Bueno, a ver, que termine, Gibran, venga. Adelante, adelante. Pero los propuso morena y tienen que hacerse cargo de eso. Lo hicieron mediante una palabra que no está en la Constitución ni la ley, que es el siglado. Se robaron diputados, se robaron senadores y eso no tiene vuelta atrás. Entonces, estas prácticas autoritarias con las limitaciones que se están haciendo desde el sistema electoral, con las presiones sobre el poder judicial que han llegado a tener o a perder todos los límites, es muy difícil que podamos hablar de una normalidad política donde esa sea la manera de revertir los cambios que se están haciendo. Creo que los diputados y senadores de la mayoría oficialista no han caído en cuenta de la responsabilidad que tienen con la República y de los daños que se están haciendo en este momento. Hay que decirlo clarito, si el poder judicial no puede ya contrapesar al poder legislativo, que además es de la misma fuerza política que el poder ejecutivo, esto ya no es una república de tres poderes. Es un poder político, una mayoría que ignora a las minorías, que no da el debate. Ayer se salieron los diputados de Morena, se fueron a su oficina para no debatir y no escuchar a la oposición. La presidencia de la mesa directiva no quiso rectificar el quórum, una obligación que tendría, y rompieron así el proceso de aprobación de la reforma. Pero como nadie les dice nada y ni siquiera el ministro Alcántara, porque quiere llegar a una solución de acuerdo político, como lo has dicho, señala esa falta al proceso legislativo, vamos directo a una autocracia. Lo decía con el ejemplo de Porfirio Díaz. Las dictaduras no son totalitarismos necesariamente. Porfirio Díaz tenía diversidad en los medios de comunicación y oposición en el poder legislativo. Damián Cepeda. Yo claramente quiero diferenciar dos temas. Uno, le abordé mucho ahorita, son dos temas distintos y hay que entenderlo. El primero es si un ciudadano, un gobierno, un organismo o cualquiera debe de poderse defender de un acto abusivo, así sea el poder constituyente. La respuesta mía es sí. Entiendo que abiertamente hay quien piensa que no, yo creo que sí. Yo creo que poder absoluto genera corrupción absoluta y ya lo decía. Dicen que no, en los derechos humanos sí, pero es que no vas a tener manera de impugnarlo. Si te quitaron la manera de impugnar por amparo, por acción de inconstitucionalidad o por controversia constitucional, simplemente es imposible que impugnes. Entonces, en el rollo vas a decir que sí, pero en la práctica no. Ponía el ejemplo la vez pasada. Sí o no en la reforma electoral, cinco minutos antes Morena subió 300 páginas y las votaron sin que los diputados pudieran leerla siquiera. Eso viola los derechos del ciudadano porque no lo permiten estar bien representado. No me importa qué mayoría tienes, no está bien eso. Sí o no el coordinador de los senadores quería aprobar una reforma constitucional con 85 votos y no 86, que son los que se requieren. Si eso pasa en el futuro, ¿vas a poder impugnar o no? Claro que sí pasó. A Augusto ahí está grabado. No lo vas a poder impugnar, es injusto. Simplemente te digo a ti, ciudadano. Y tres, el de fondo. Los derechos humanos dicen, nunca los vamos a violar. Les informo, tu compañero Partido Verde propone pena de muerte, tu gobierno impulsa que puedan congelar cuentas sin autorización judicial y hace unas semanas propusieron reformar el artículo primero para que no tuviéramos la defensa de los tratados internacionales en derechos humanos. Entonces, claro que hay una violación posible. Ese es el primer riesgo grandote. El otro tema de fondo es una discusión de si hay principios esenciales en la Constitución que proteger y ya los decía ahorita, República, Representativa, Democrática, Laica y Federal. Y ese es el tema de fondo. Yo sí creo que así tengan 36 millones de votos, no pueden acabar con la democracia en México. Eso creo yo. ¿O tú crees que sí podrían mañana borrar, porque tienen mayoría en el constituyente, que haya democracia en el país y pasar a ser una monarquía? Yo creo que no. Es que eso es lo posible. Yo creo que tiene que tener un límite. Si quieren mañana, como sucedió en otro país, por ejemplo, alargar el tiempo injustificadamente de un gobernante. Estos debates ya pasaron en el mundo. Alemania, Colombia, India, Taiwán, Ecuador, Perú. Son casos, Turquía, son casos reales en donde los tribunales constitucionales dijeron serás muy poder constituyente, pero hay un límite. ¿Quieres cambiar eso? Genera una nueva Constitución. Sabes que en nuestro marco jurídico está prohibido incluso, perdón, termino, consultarle al ciudadano. La consulta pública sobre los principios que estoy hablando yo no se puede hacer. Entonces, no le puedes preguntar al ciudadano para que cambie los principios, pero sí pueden unos cuantos diputados y senadores transformarlo. Por supuesto que no. A ver, nos queda una ronda y yo sí quisiera aprovecharla para el tema político, porque desde luego hay mucho que hablar en lo jurídico, mucho que hablar en el proyecto que está poniendo sobre la mesa el ministro González Alcántara. Pero yo creo que al final la solución es política. Tiene que haber una negoción, bajarle la tensión que hay entre los poderes. Y en mí, como yo lo veo, Julieta, es que el ministro González Alcántara está dando una solución política, diciendo, ok, declaramos esto inconstitucional, pero declaramos esta otra parte constitucional. Ustedes, la mayoría de Morena, se llevan grandes triunfos con eso. Y además nos ahorramos este dolor de cabeza, de muelas, por decirlo menos, que va a ser la elección de jueces federales y locales. Pero pues al parecer no hay la disposición, me parece, Julieta, en tu partido en Morena, de decir, ok, agarramos eso o negociamos todavía un poquito más. Y se acabó este asunto. Que por cierto, Julieta, yo creo que le haría muy bien a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ya le permitiría ella, en sus propios términos, comenzar su sexenio sin tener que estar dedicándole toda la energía, todos los recursos a este tema de la reforma judicial. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ve en la parte política, Julieta? Mira, lo que nosotros consideramos que es lo válido, es que si al ministro le duele la cabeza o le duele la muela porque no le gustó el mecanismo para votar a las y los jueces en todo el país, no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad fue proponer en las urnas unas nuevas reformas. Se votaron, cumplimos el procedimiento, las dos terceras partes se votó, se cumplió con todo el proceso legislativo. Es decir, el proceso está concluido, la constitución es vigente, la reforma ya está vigente, lo que está haciendo el ministro es francamente una ilegalidad, desde la aceptación del recurso hasta el intento de sentencia que quiere construir. Y por el otro lado, hay otros voceros, como por ejemplo el exministro Cosío, que abiertamente está llamando prácticamente a un golpe de Estado. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que, para empezar, se está anticipando a la resolución final y a los votos de las y los ministros sobre el proyecto que va a presentar Carrancá. Que será el martes. Que será el martes. ¿Qué está haciendo la presidenta muy prudentemente? Diciendo, bueno, les vamos a dar el beneficio de la duda, esperemos al resultado de la votación y dejemos de tensar la situación. Ahora bien, ¿qué dijo el exministro? Que en caso de que no se quisiera acatar esa resolución, esa sentencia producto del fraude, se tendría que mandar a la cárcel a la presidenta y de paso a las y los legisladores que aprobamos la reforma. Que ni siquiera tendría que pasar por la fiscalía, que ni siquiera tendría que pasar por ningún tipo de procedimiento, y en automático nos consignan a un juez y nos quiere meter a la cárcel. ¿Qué hay que decir? No va a ocurrir. No va a ocurrir. O sea, aquí el tema es que si efectivamente esa es la sentencia, y perdón, te quito 10 segundos, si esa es la sentencia, se logran los 8 votos y esa es la sentencia y el Ejecutivo y el Legislativo desacatan, no creo que vaya a haber estas consecuencias, pero es un tema de una imagen poderosísima de dos poderes de la Unión desacatando la sentencia de otro poder de la Unión. Ese sí es un choque de poderes. Y creo que eso es lo que habría que evitar. Es lo que habría que evitar, por supuesto, y es lo que también está buscando el Poder Judicial, refrendando este tipo de sentencias fraudulentas, que se terminan convirtiendo en letra muerta por el nivel de deslegitimación que ya tiene la Corte en este momento. Es que también dimensionemos la otra parte. Ocho de cada diez personas están de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. Quieren que se reforme el Poder Judicial. Y todavía la Corte, haciendo este tipo de mañas, lo que reflejan al exterior es una pérdida de moral impresionante. Y déjame decirles que el hecho de que el PRIAN sean sus voceros tampoco les ayuda al exterior para efectos de conseguir un poquito de simpatía. Si la gente confiara tantito más, si confiara tantito más en los partidos de oposición, a nivel de que pudieran tener un respaldo popular serio, tanto la Corte como los partidos, estuviéramos a lo mejor en un problema muy serio. Pero por fortuna, bendito pueblo, le da todo el respaldo a este proyecto, a esta reforma, y la considera plenamente legal. Me parece muy interesante lo que dice Julieta, porque al final del día lo que dice es, puede venir este desacato, pero nosotros tenemos el apoyo popular. No, no me refiero a eso, porque no es planteamiento de ningún tipo de amenaza, para nada. Lo que estoy planteando es... No, no, no amenaza. Está muy desacreditado. Usted tiene la legitimidad de la Cura. Está muy desacreditado. Espérame, está muy desacreditado la situación en la que nos está volviendo el Poder Judicial. Y mi asunto era dejar sobre la mesa que verdaderamente se están yendo en contra de 8 de cada 10 mexicanos que aprueban la reforma al Poder Judicial. A ver, la parte política, esta parte política, Gibran, venga. 8 de cada 10 mexicanos aprueban la reforma al Poder Judicial. Gibran, venga. Bueno, reiterar que se robaron decenas de diputados. Decenas de diputados. Así es, así es. ¿Cuál es, Gibran? No digan mentira. Con el fraude del siglado, lo hemos explicado hasta el cansancio. Mejor ganen las urnas, un diputado tiene... Pero yo sí quiero aquí decir a Julieta, creo que tienes razón, en el sentido de que estamos defendiendo al Poder Judicial y las resoluciones del Poder Judicial. Y fue el Poder Judicial, el Tribunal Electoral, el que validó ese reparto de los plurinominales. Entonces, o se cree en el judicial o no se cree, la verdad, ¿no? No, bueno, yo creo que el partido en el poder presionó y, por otra parte, les ofreció algunas ventajas a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Pero el judicial lo apoyó. La última palabra la tiene el tribunal y el tribunal dijo esto es legal. Reitero lo que te dije la vez pasada. Pero te doy 30 segundos más. No, más, porque Julieta se agarró dos minutos extra. Ok, ok, venga. Bueno, nosotros dijimos siempre que se necesitaba una reforma al Poder Judicial. Sí. Criticamos a ese Poder Judicial, pero no esta reforma y no se trata de desaparecer el Poder Judicial por completo y reinventarlo. Es el equivalente a que el Poder Judicial dijera los diputados no están atendiendo a sus obligaciones. Van tantas veces que violan el proceso legislativo y entonces, dada esa situación, dadas las inasistencias presenciadas por esta Corte, renuncian tales y tales y tales y tales diputados y entonces cambia la correlación de fuerzas y se inventan a partir de eso, con una base legal, un nuevo Poder Legislativo. Lo que estamos viendo es la operación inversa y eso mete en graves problemas al país porque atenta también contra el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Los gringos tienen derecho a opinar como nosotros tenemos derecho a opinar allá sobre las cláusulas y leyes que impacten en la implementación del Tratado. Eso seguramente va a suceder porque los dos candidatos a la presidencia en los Estados Unidos han amenazado con una renegociación dura para reducir los beneficios que México tiene del Tratado. A su vez, ese horizonte generaría problemas económicos en el país. Claudia Sheinbaum no quiere eso. La Secretaría de Hacienda no quiere eso. Por eso, pero le están dando una buena solución, González Calder. Este es un pase a gol. Desde luego que la presidenta de la República no lo puede tomar así y echarle porras al ministro. Hoy me pareció muy importante que dijo que no iban a presentar juicio político aunque los ministros violaran la Constitución. Creo que ahí hay una ventanita y a mí me permite tener alguna esperanza de que la presidenta ponga orden y que frene un poco a la mayoría desbocada y envilecida, una mayoría que no tienen por los votos, por esa proporción de votos. Muy bien. A ver, la parte política, Damián. Con gusto le entro varios temas. Primero, yo siempre lo voy a decir y no, no permito que me digan que tiene legitimidad esa mayoría. Primero, 54% de los votos tuvieron, son muchos, pero no son dos terceras partes, se las dio un tribunal electoral. No importa, pero no es cierto el discurso de que el ciudadano quiso eso. No, lo lograron con una sobrerepresentación legal, pero ilegítima. Dos, en el Senado no los tenían y doblaron a senadores con órdenes de aprehensión. Mentira. Dicho eso, no, claro que sí, pero bueno. Mentira. Dicho eso, ¿por qué viola esta reforma la división de poderes? Porque como que no quedaba claro ahorita, por el tema de independencia judicial. Si tú acabas con la división de poderes y acabas con la independencia judicial, acabas con la garantía de defensa de los derechos humanos. Eso no lo digo yo, lo dice la ONU. Y está aceptado a nivel internacional. Si hoy permites que en términos del nombramiento, en términos de la permanencia y en términos del ejercicio del trabajo de un juez, tenga dominio un poder, el poder ejecutivo y legislativo sobre el otro, estás acabando con la división de poderes. Y ese es el tema, por los requisitos, por las propuestas políticas que representa y por el vicio que genera el ejercicio del cargo si te vas a un esquema electoral. Aquí mi compañera representa al 54% de la gente que votó por ella. No se cansa de decir que están defendiendo ese interés. El juez no es eso. El juez no debe defender a un 54%, 60%, 30%. El juez está para defender a la Constitución, a todos los mexicanos y a la Constitución. Si tú metes al juez en esa dinámica, estás acabando con la impartición de justicia correcta. Y eso es lo que se justifica. Por eso se rompe la división de poderes. Ejemplo, una minera contamina un río que va y lleva agua contaminada a un pueblo. El sindicato de esa minera muy fuerte domina toda una zona y le dice al juez ¡somos mayoría! Y aquí no vas a andar cerrando eso. ¿Es correcto si el juez no protege a los que están siendo contaminados? Claro que no. No, de eso se trata de defender la independencia judicial y por eso se alega que esto está rompiendo eso. Ahora, para cerrar, ¿qué hacer? ¿Qué sigue? Pues tratar de que la única persona que puede ponerle fin a esto lo haga. Y es la presidenta de la República, Claudia Chainbaum. Es la única que tiene la potencia política hoy. Porque el resto de los actores políticos ya cayeron en incongruencia. Te informo por si no sabías. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Morena. En 2016, presentó una acción de inconstitucionalidad contra una reforma constitucional alegando lo que estamos diciendo nosotros. Que claro que se puede presentar una acción de inconstitucionalidad. El tema es la congruencia. En donde alegaba él que el tribunal debería de defender derechos humanos. Hoy yo lo que veo, perdón, pero se alargaron, yo me largo rapidito. Hoy yo lo que veo es que Morena está siendo, representando el viejo régimen. Morena hoy es el nuevo PRI. Y lo digo en términos de verdad objetivos. Ahí está, no el PRI, está Monreal en la Cámara de Diputados, está en Augusto en el Senado. Ambos vienen de allá, la mitad de los gobernadores vienen de allá. No me preocupan los nombres, porque origen no es destino. Me preocupan las acciones, me preocupan las acciones. Estas reformas autoritarias son regresar al viejo esquema autoritario. Entonces, presidenta Claudia Echenba, yo le pregunto, ¿cómo quiere ser recordada? ¿Cómo una persona que fortaleció programas sociales y avanzó a México a una nueva etapa de desarrollo? ¿O como la presidenta que regresó a México al viejo régimen autoritario? Bueno, que abrió la puerta a la autocracia. Se nos acabó el tiempo, pero yo tengo que convocarlos a ustedes a un debate sobre el tema de la mayoría. La mayoría, porque yo creo que es una mayoría legal y lo legal es lo legítimo en una democracia. Ganen en las escenas. Es que sí, perdón, pero tampoco podemos decir, estamos a favor de los jueces, pero los que le dieron a Morena... La respetas. No, 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 no se nos bendiga. Pero hemos impugnado, pero bueno, los convoco la semana que entra porque ya se me acabó el tiempo. Gracias, Gibrán, gracias, Julieta, gracias, Damián. Regresamos con Sara Hidalgo en un momento más.